Necesito la mañana Hay tantas otras formas de despertar Me gusta más la marugana Cuando el silencio pregunté Todo el público te dice lo que quieres estudiar Para poder dormir y para respetar Casi nunca estamos listos para soltar En caramelo y la fuerza de la paz Para comer, no lejos que desaparezcan Tan rápido puedes acordarte que quieras Me pago más conmigo Me traté sin nadie en ti Sin herida, traslada, traslada Sin poder desenredar Me pago más conmigo en la garganta Y aprendí a espantar desesperado Sin culpar a tiempo ni a los años Se va a permanecer En calma el mundo Y el silencio publicidad No puedes acordar Para entrar con el No lejos que desaparezcan Que tan salido no puede solarte generar Hay esto, que trate sin darse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!